Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con las actividades científicas de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma que cierra este año difícil y complicado con la esperanza que podamos volver pronto a nuestras dinámicas de actividades presenciales y a un debate científico un poquito más profiguo bajo muchos puntos de vista. Para mí hoy es un grandísimo placer, un enorme placer de verdad presentar esta última conferencia del 2020 que de alguna forma continúa un ciclo de intervenciones que empezó en ocasión de la celebración de los 110 años de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma con la conferencia de otro antiguo director de la Escuela, que fue Javier Arce, sobre, si os acordáis, sobre las epidemias en el mundo antiguo donde tuvimos también además el placer de contar con el embajador de España, Alfonso Dastis, y la presidencia del CSIC, Rosa Menéndez. Como decía, la conferencia de hoy continúa una trayectoria de conferencias sobre las epidemias históricas que, como hemos aprendido un poco en este año, casi monotemático desde el punto de vista de la información, pues son fenómenos muy recurrentes en la historia de la humanidad. Desde la peste de Atenas, por ejemplo, durante la guerra del Peroponneso, la famosa epidemia en época de Marco Aurelio, que afectó también a regiones orientales del Imperio Romano y que se extendió además hacia Occidente, llegando hasta la Galia e Hispania, o por ejemplo, otras pestes en época de Justiniano o la peste bubónica del siglo XIV, pues nos han puesto estas conferencias y estos estudios delante de las consecuencias devastadoras en la salud de los habitantes del Mediterráneo. El debate sobre los elementos que generaron estos fenómenos y, sobre todo, la reconstrucción de las consecuencias históricas que causaron estas catástrofes sanitarias, tienen obligatoriamente que ser analizados desde un punto de vista crítico muy riguroso para todas las épocas históricas. Por esta razón, hoy está aquí con nosotros Fernando García Sanz, que es investigador científico del CSIC y es exdirector de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, lo fue entre los años 2011 y 2018. En primer lugar, está aquí para tratar esta temática desde el punto de vista de un especialista, de un periodo histórico muy concreto como el de las primeras décadas del siglo XX, y, en particular, para intentar llenar un vacío de conocimiento sobre una pandemia que está continuamente citada, tomada como referencia para fáciles paralelismos con lo que está ocurriendo en nuestra actualidad y, sin embargo, y de forma muy paradójica, está mal estudiada o escasamente analizada. Y esto ya nos lo explicará con detenimiento Fernando García Sanz. En esta pandemia, denominada gripe española, hay un elemento de gran interés que tengo personalmente mucha curiosidad en entender en esta charla de hoy, que es la relación con la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, esa relación entre causas y efectos de una cosa sobre la otra en un escenario ya fundamentalmente trágico que cambió sustancialmente la percepción de nuestro mundo, algo que también empezamos a intuir probablemente puede ocurrir con lo que está pasando en la actualidad. Veremos en la conferencia los errores de evaluación, la crisis sanitaria, los tiempos, las consecuencias de esta epidemia de 1918, en un contexto en el que se hace imprescindible, creo, una visión crítica moderna, actualizada y con una memoria fresca, que es la que tenemos ahora, de un evento que todavía está en curso. Para mí, como decía, es un placer presentar un exdirector de la escuela, que además fue el que ha querido que yo mismo me incorporara a la plantilla de la EAR y con el que he tenido la suerte y el gusto de trabajar como vicedirector entre el 2017 y el 2018. Voy a pasar a presentar brevemente a Fernando García Sanz, que, como decía, es investigador científico del CSIC en el Centro de Humanidades de Madrid y, además, de la dirección de la escuela, que ya he citado, tiene un extenso, muy extenso currículum, que intentaré resumir ahora muy brevemente. Ha sido profesor visitante en numerosas ciudades italianas, donde ha impartido lecciones de licenciatura, de doctorado, clases magistrales y ha sido también director del curso de especialización del CSIC en Historia Contemporánea de Italia, secretario del Comité de Ciencias Históricas y actualmente ex presidente del Grupo Español del Instituto para la Historia del Risorgimiento Italiano. Es miembro del Comité Tecnico-Científico del Centro Internacional de Estudios Risorgimentales de Calibaldini y del Comitado Strategico del Centro Studi Roma 800 de la Universidad de Tor Vergada. Pero, en relación con las actividades científicas relacionadas también con la revista, pues García Sanz ha sido secretario y, más tarde, director de la revista España, el CSIC, y es miembro de muchas revistas italianas de historia y de colecciones de publicaciones de diversas editoriales. Quiero resaltar una cosa que es muy importante, que el hecho de que ha recibido uno de los mayores reconocimientos del Estado italiano al haber sido condecorado por el presidente de la República con la ordinal medio de la República Italiana en el grado de oficial. Quiero, sin embargo, para terminar, destacar cuáles son brevemente sus líneas de investigación que hoy les traen aquí con nosotros. Las investigaciones de Fernando García Sanz abordan cuestiones relacionadas con la historia de las relaciones internacionales, la historia en la política exterior de España, la historia de Italia y de sus relaciones con España durante la época contemporánea. Y una última cosa es la que quiero destacar porque, personalmente, a pesar de ser un arqueólogo, he tenido la suerte de leer su último libro, que es el libro de España en la Gran Guerra, Espías, diplomáticos y traficantes, publicado por Galassia Gutenberg en el 2014, y es un libro que recomiendo a todos, recomiendo leer porque, además de esa reconstrucción histórica del papel de la diplomacia española en la Gran Guerra, traza con mucho detalle. Y, sobre todo, me gustaría destacar con esa buena dosis de intriga típica de una novela policial, un cuadro fantástico de la sociedad española de la época, desde las élites económicas hasta los protagonistas de la guerra, en relación con lo que ocurría en el país desde el punto de vista realmente fascinante, que es el del espionaje en tiempos de guerra, que luego tanto éxito ha tenido también en el cine y en la literatura. No me queda más que darle la palabra a Fernando, agradeciéndole su presencia hoy aquí y su continuación con este ciclo de conferencias sobre la pandemia, y desearos a todos una buena conferencia. Una cosa de carácter práctico, hay posibilidades de hacer preguntas al conferenciante después de su conferencia, y lo único que tenéis que hacer, lo que nos seguís de casa, es chatear, poner las preguntas en el chat del YouTube, donde estáis siguiendo el evento, y nosotros la recogeremos y haremos que Fernando la conteste. Muchísimas gracias a todos y buena conferencia. Hola Antonio, buen pomerillo a ti, buen pomerillo a tutti, y a todos muchas gracias por conectarse a este nuevo vehículo de transmisión de los trabajos de la escuela. Me tomo la libertad de agradecerte esta invitación a la escuela española, para mí ahora mismo es como estar en la escuela española. Te agradezco esta invitación, te agradezco este viaje virtual a Roma, además estoy viendo efectivamente, estoy viendo mi despacho, el famoso cuadro del fondo que no es muy optimista, pero sí es inspirador, al menos se puede decir que es inspirador. Muchas gracias, muchas gracias por facilitarme, invitarme a hablar aquí brevemente de un tema que es verdaderamente enjundioso, un tema enjundioso que es un reto, es un reto porque es un tema que es necesitado de muchos matices, al estilo de cualquier tema que tratemos los historiadores, pero obligatoriamente en un momento en el que estamos atravesando un periodo que, como tú mismo has dicho, ha llamado a evocar la famosa gripe española de 1918. Me decía un amigo cuando recibía esta invitación, me decía por WhatsApp, bueno, ya veo que la historia se repite, no lo sé si la historia se repite verdaderamente, es objeto de discusión siempre, incluso de chascarrillos, pero de lo que sí estoy seguro es de que desde que el mundo es mundo, son las epidemias las que se repiten, siempre el ser humano ha vivido con epidemias y es previsible que lo siga haciendo. En 1918 el mundo se enfrentó al virus H1N1, pero ellos no lo sabían, no sabían ni siquiera que era un virus, menos aún ponerle un nombre, pero sí sabemos que fue al menos 100 veces más contagioso y más letal que cualquier otro. Tenemos admitido que la gripe de 1918 tuvo su origen a principios de marzo y que lo tiene en Estados Unidos. Las investigaciones, sin embargo, no paran y se sigue trabajando sobre la posibilidad de que en realidad las raíces de esta gripe se produjeran antes, al menos en el otoño de 1917. Bien, el caso es que tenemos admitida esta fecha de marzo de 1918 y que muy pronto se revocó otra gripe, la anterior pandemia, como ahora estamos haciendo con la del 1918, una pandemia que se produjo en 1889-1890 y que tuvo después varios coletazos, podemos decir, hasta 1892. Una gripe en la que después quedó establecido que el causante era un microbio que tomó el nombre del investigador alemán que lo descubrió, el microbio de Pfeiffer. Y a Pfeiffer se le buscó desde los primeros momentos de la gripe mal llamada española. Quería presentarles al gobierno que España tenía en ese momento, en el momento que la gripe llega a España, es decir, en mayo de 1918. Este es, digamos, el número de personajes que en España en este momento tuvieron que hacer frente al estallido de la epidemia. Volveremos sobre ellos más tarde. Simplemente presentarles a don Alfonso XIII, a su derecha Antonio Maura, presidente de gobierno, y a su izquierda Eduardo Dato, ministro de Asuntos Exteriores, al que acompaña a su izquierda, a su vez, el ministro de Gobernación, Manuel García Prieto. Precisamente es Manuel García Prieto como ministro de Gobernación la autoridad máxima de la sanidad en ese momento. No existe un departamento al margen, no existe un ministerio de sanidad, sino que, digamos, el ministerio de Gobernación tiene las competencias y el ministro es el mando máximo de las competencias también sanitarias. A sus órdenes tenía un inspector general de sanidad, que es este doctor que tenemos delante, Manuel Martín Salazar, que va a ser el responsable directo, digamos así, el Illa de 1918, el encargado de asumir todas las funciones a través de un consejo, el Consejo Real de Sanidad, las funciones máximas de lo que se refiere a la sanidad española como mando de la estructura sanitaria española. Una estructura que a partir de él se ramificaba a través de inspectores de sanidad provinciales y de delegados y subdelegados. Una estructura que se va a demostrar con el paso del tiempo, con el paso de la epidemia, absolutamente inoperante y equivocada, pero eso lo veremos más tarde. La epidemia de 1918 está ya en el mes de mayo. Aún hoy no sabemos los muertos ¿qué provocó exactamente? Aunque el trabajo de los demógrafos, como demuestran las últimas tesis doctorales al respecto, ha sido muy minucioso y muy abundante, es difícil llegar a esa cifra. Trabajamos sobre aproximaciones. De la misma manera que no sabemos todavía los muertos a nivel mundial, y bajamos una escala muy amplia, desde los 50 hasta los 100 millones de muertos, 50 a 100 millones de muertos, quedándonos con la cifra más baja, estaríamos diciendo que la gripe de 1918, la gripe española, provocó más del doble de los muertos provocados por la Primera Guerra Mundial. Y si nos vamos a la banda más alta, tendríamos que concluir que la gripe española provocó más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Por lo tanto, sería la mayor catástrofe en la historia del siglo XX. En España, por otro lado, barajamos también una banda muy amplia, desde un mínimo de 150.000 muertos. Tengamos en cuenta que España tenía en ese momento, no llegaba a 21 millón de habitantes, hasta los 300.000. Si hacen ustedes las cuentas, y seguro que mentalmente ya las están haciendo, estamos hablando de unas proporciones para el momento, para la población española de 1918, verdaderamente desastrosas, verdaderamente catastróficas. Por supuesto, el número de contagios se desconoce también. Pero aplicando las ratios que aplican los demógrafos, nos iríamos a bastantes millones de españoles contagiados. ¿Cuándo entra en España la epidemia? Una fecha incierta, a lo largo del mes de mayo. ¿Cómo entra en España? Según las tesis doctorales que se han elaborado al respecto, entraría del noreste y se extendería hacia el suroeste. Sin embargo, los españoles del momento, las instancias oficiales, estaban convencidas que el foco de origen estaba en Castellón, en Castellón y en el Bajo Aragón. Y se afianzaban en esta hipótesis porque precisamente de esta zona habían ido a trabajar a Francia muchos españoles, teniendo en cuenta que Francia estaba en guerra y se necesitaba mano de obra que estaban enfrente, se necesitaba mano de obra que les sustituyera. Serían, digamos, teóricamente, estos trabajadores españoles los que traerían el contagio a España. En ese primer momento de la oleada de la gripe, es un momento desconcertante. Es un momento desconcertante porque no se sabía qué estaba pasando. Hay que tener en cuenta que la gente está acostumbrada. Está acostumbrada no solamente a la gripe, está acostumbrada a un montón de enfermedades contagiosas. Y como elemento de reflexión que les comunico, que les transmito, quizá también está más acostumbrada a la muerte. La muerte es un hecho más próximo a la cotidianidad de los ciudadanos de 1918 que lo que pueda ser en nuestros días. ¿Qué estaba pasando? Madrid es la ciudad que más número de afectados tiene. Se calcula que a finales de mayo ya son más de 100.000 contagiados o invadidos, como se decía antes que es una palabra que me gusta mucho. Las invasiones superaban los 100.000 pero Barcelona estaba en torno a los 80.000. Posiblemente Madrid llegaría a los 200.000 a lo largo del mes de junio. Ya tenemos cifras enormes. Es un periodo de cifras enormes. Es un periodo tremendo. La guerra que se está combatiendo en Europa es un periodo que agota la posibilidad de hablar de cifras tremendas porque todas son tremendas y sin embargo todas se superan progresivamente unas a otras. ¿Qué es lo que está pasando? Inmediatamente los especialistas, los médicos salen a la palestra para especular sobre lo que puede estar sucediendo. De todas las maneras el mensaje oficial es que no pasa nada. que sí una gripe podría ser una gripe tampoco se tiene muy claro que sea una gripe no es estación de gripes podría ser una gripe pero de todas las maneras siendo muy contagiosa es benigna y este es un concepto que se extiende a lo largo de casi todo el periodo de la epidemia que la gripe es benigna muy contagiosa pero benigna que no provoca muchos muertos. Ya a finales de mayo un eminente investigador Gustavo Gustavo Pitaluga que trabaja con ni más ni menos con Santiago Ramón y Cajar el Instituto de Investigación Alfonso Alfonso XIII publica un un análisis en la portada del periódico El Sol donde después de descartar otras posibilidades en el Madrid entonces se echaba la culpa al agua potable en el Madrid entonces se echaba la culpa que se estaba construyendo el metro y que eso había removido tierras y quien sabe algún germen o algún microbio habría salido a la superficie descartando que fuera dengue descartando que fueran otras enfermedades concluyó que se trataba de gripe que se trataba de gripe y que se trataba de encontrar el agente que lo causó teniendo en cuenta que a partir de 1889 se tenía admitido que la gripe estaba provocada por el microbio de Pfeiffer buscando el microbio de Pfeiffer en los infectados mientras tanto los españoles y los madrileños en concreto que eran los más afectados pues ciertamente se tomaron un poco a broma teniendo en cuenta también los mensajes positivos y optimistas por parte de las autoridades no solamente políticas sino las autoridades sanitarias empezaron a ponerles nombres más o menos graciosos a esta gripe se le llamaba gripe por ser un término francés y se prefería llamarle la epidemia de moda la fiebre de los tres días o el trancazo o quizá el que más éxito tuvo el soldado de Nápoles se acababa de estrenar en Madrid restrenar porque era una zarzuela de dos años antes la zarzuela la canción del olvido y la canción del olvido tiene una rondalla titulada el soldado de Nápoles una rondalla una canción tan famosa que era muy pegadiza muy pegadiza y lo silbaba por lo visto por las crónicas lo silbaba todo el mundo una enfermedad tan contagiosa tan pegadiza fue llamada el soldado de Nápoles por esa razón y una manera de dibujar la gripe fue con un esqueleto o con una persona biesa con un uniforme como los que aparecen en la zarzuela del soldado del soldado de Nápoles aquí tenemos el artículo de referencia del sol sobre la deducción de que lo que estaba sucediendo en España era culpa del microbio descubierto por este señor Richard Pfeiffer en 1892 se vivía por tanto en este ambiente por parte de los especialistas analizar qué era lo que estaba pasando aquí tenemos otra caricatura donde los biólogos preguntan algo parecido a un microbio por favor dinos quién eres porque no se tenía todavía muy claro pero se vivía en este ambiente de posibilidad de positividad de optimismo es más en el mes de junio el propio inspector general de sanidad ya había manifestado que era una gripe benigna incluso extraordinariamente benigna es un término que me ha sorprendido mucho porque luego se usa a menudo y que es verdad que hay muchos contagios pero también es verdad que no van a los hospitales porque no necesitan cura hospitalaria y que por supuesto su mortalidad es inapreciable y en los casos en que se ha producido ha sido porque el enfermo tenía patologías previas bien pues esto no es cierto o no es del todo cierto porque aquí tenemos al inspector general de sanidad inaugurando una especie de hospital de campaña con barracones en Madrid porque los enfermos ya no caben en los hospitales y estamos todavía en el mes de de junio un clima un clima positivo un clima optimista poco menos que no que no pasa nada a pesar de los centenares de miles de de contagiados es sorprendente también es no es cierto que no que no hubiera muerto ya las cifras que tenemos para el mes de junio nos permiten deducir que algo verdaderamente grave estaba estaba pasando pero no había aparentemente otras consecuencias la bolsa cerraba el mes de junio como decía en las crónicas de los periódicos optimista como había empezado el mismo mes con una gran circulación de dinero por lo tanto bueno nada se movía y encima las previsiones del gobierno parecía que que se confirmaban porque a principios finales de junio principios de julio daba la sensación de que la epidemia desaparecía desaparecía porque no se sabe muy bien porque era otra simple oleada de gripe porque como algunos médicos decían con la llegada del verano no sé si esto les suena el microbio desaparece el caso es que el verano se queda más o menos tranquilo no había posibilidad entonces de contagiarse en vacaciones porque el 90% de la población no tiene vacaciones y solamente un restringido número de ciudadanos con más posibles son los que pueden realizar este periodo estival fuera de sus lugares de origen pero en el mes de septiembre llega una segunda oleada que se anuncia a finales del mes de agosto después de haber estado insistiendo permanentemente tampoco se prodigaban mucho los políticos entonces en declaraciones el espacio público y el debate público estaba ocupado por los especialistas de medicina pero después de haber transmitido ese intento de normalidad el gobierno reconoce la segunda oleada a partir del 13 de septiembre una segunda oleada que añade obliga a insistir en la recomendación de evitar aglomeraciones en lugares cerrados en aislar a los enfermos y en extremar las medidas de higiene que eran las máximas que ya el artículo de Gustavo Pitaluga había establecido ¿por qué? porque había establecido que el supuesto microbio se transmitía por el aire por lo tanto por la respiración se podía contagiar y se podía ser contagiado ya a mediados por tanto del mes de septiembre se anuncian algunas medidas como por ejemplo el control de las de las fronteras pocos días más tarde un ministro de gobernación siempre optimista siempre siempre ante la normalidad de la situación se muestra por primera vez pesimista los informes médicos aseguran que la enfermedad se debe en parte le sonará mucho esta frase a la pertinaz sequía que padecemos los informes médicos bien ministro ya está pesimista están creciendo en todo el territorio nacional los contagios y sobre todo y particularmente en los cuarteles militares además con una particularidad intrínseca y es que se contagian sobre todo los recién llegados los quintos recién llegados y no tanto los veteranos esta es una constatación del momento que da lugar a investigación y a la cual no se le encuentra respuesta teniendo en cuenta además que esta es una gripe que afecta sobre todo a los jóvenes entre 20 y 40 años más que a personas mayores ¿por qué? no se sabe posiblemente se dijo porque muchos de los infectados en la anterior pandemia estaban en ese momento todavía inmunizados el caso es que este es un hecho que se constata y es un hecho que se constata que es sobre todo esta segunda oleada la que afecta a los pueblos a las zonas rurales y España entonces es un país rural es un país eminentemente rural Madrid es una ciudad que no llega a los 700.000 habitantes en torno a 640 a 650.000 habitantes en centenares y centenares de estos pueblos se llega al 80% de contagiados pueblos sin recursos pueblos sin médicos pueblos muchos de ellos en la pobreza más extrema a finales de octubre ya habían muerto 60 médicos y había centenares de ellos contagiados pero es que en los 20 primeros días de octubre habían muerto ya 100 guardias civiles que en muchos casos en los ámbitos rurales es el último recurso para todo hacen hasta de enterradores hacen de enfermeros porque hay mucha gente muchas familias que abandonan a sus enfermos por el miedo a no ser a ser contagiados la situación es dramática a nivel nacional pero es dramática también en Barcelona donde se llegan a quedar sin medios para el traslado de cadáveres y hay situaciones verdaderamente verdaderamente terribles con cadáveres que llevan a estar 3, 4 y hasta 5 días sin poder ser recogidos pero es un problema también el de los entierros no se da abasto Barcelona que posiblemente en un mes llegaría a más de 6.000 muertos más de 6.000 muertos y unos 200.000 contagiados en este mes de octubre ya los investigadores se plantean una pregunta esto no es el microbio de Pfizer esto tiene que ser otro agente eso nos escapa a los microscopios otro agente más pequeño pero muchísimo peor porque la característica de esta segunda ola aparte del fácil contagio es la enorme letalidad que demuestra ya por tanto a partir de finales de septiembre comienzan a tomarse las primeras y las únicas medidas drásticas desde que comenzó la epidemia se prohíbe el inicio del curso académico se obliga a la desinfección de los lugares públicos cerrados se ejecutan las primeras iniciativas para el control sanitario de las fronteras se prohíbe la inmigración por los puertos habilitados para ello se cierran porque aquí los gobernadores provinciales y los inspectores provinciales de sanidad tienen la autoridad en Coruña por ejemplo o en Ferrol inmediatamente se cierran todos los espectáculos públicos se clausuran es más hay muchos obispos que manifiestan a sus párrocos que eviten la celebración de ceremonias que llamen a aglomerar mucho público en los en los templos es el momento en el que comienza a pensarse en el uso del suero distérico y del suero equino para intentar paliar los efectos de la epidemia porque se reconoce públicamente que no existe ningún específico eficaz para controlar esa epidemia es aquí es en este momento cuando se acentúan las críticas del estamento médico profesional a lo que todo el mundo está de acuerdo que es una enorme desorganización del sistema sanitario y es en este momento cuando por primera vez aunque pueda parecer sorprendente se habla de la epidemia en el congreso de los diputados muy brevemente pero se llega por fin al ámbito parlamentario exactamente el día 23 de octubre donde al ministro de la gobernación le llueven críticas por todos los lados se salva a Martín Salazar se salva al inspector general de sanidad no se le echa la culpa porque considera que la culpa está en el ámbito de la decisión política que no ha puesto los recursos suficientes al sistema sanitario español en ese debate se le solicita al ministro de la gobernación que dé datos que dé cifras estadísticas sobre contagiados y muertos y el ministro dice que las desconoce que las desconoce completamente que no lo sabe estamos hablando de cinco meses cinco meses después del inicio de la de la epidemia se acusa al gobierno por supuesto de que hubiera desoído algunas advertencias en la primavera sobre el peligro de que con el cambio de tiempo se pudiera recrudecer se pudiera reactivar otra vez ese microbio o ese germen como se lo llamaban indistintamente se acusa a García Prieto de no haber informado en ningún momento de la situación real la respuesta de García Prieto es de antología él consideraba que el pánico es lo que llevaba a hacer exageradas las reclamaciones afirmó que de la gripe propiamente fallecía muy poca gente porque oficialmente es difícil determinar la causa de la muerte de un fallecido y que en todo caso si daba si se pudieran dar las cifras esto solo promovería a la alarma y el gobierno tiene el deber por el contrario de contener esa alarma tanto más cuando decrece la cifra y en Madrid decía por ejemplo de cincuenta y tantas defunciones que es lo normal claro las voces en el Congreso le reclamaron qué está pasando en Barcelona y en otras poblaciones españolas reconoce que había que intervenir en las fronteras que no había un eficaz control sanitario de los viajeros y reconoce que faltaba previsión que había faltado preparación y finaliza su defensa diciendo la desinfección de la ropa no sirve para nada pero hay que hacerla la desinfección el término desinfección se consideró como el método más eficaz contra la epidemia se desinfectaban los tranvías se desinfectaban los trenes se desinfectaban ya en el otoño los lugares cerrados los lugares públicos se desinfectaban las personas y se desinfectaban los equipajes de los transuntes en las estaciones de ferrocarril se formaba una especie de arco con máquinas desinfectantes y se rociaba a todo el mundo cosa que ya los médicos los especialistas en higiene en aquel momento dijeron como el ministro que efectivamente eso no servía para nada al margen de que dejaba una peste maloliente en las ropas durante mucho tiempo y conducía al error porque había personas que podían entrar en un vagón o en un local y oler a desinfectante y sentirse tranquilas cuando confirmaban ellos no aseguraban en absoluto la inexistencia de los microbios agentes de de esa epidemia el consejo de ministros siguiente a este debate parlamentario acordó tramitar un crédito extraordinario de dos millones de pesetas esto fue todo lo que digamos salió de los presupuestos españoles en el momento dos millones de pesetas serían ahora entre 50 y 60 millones de euros aproximadamente y además se dice que en ese consejo de ministros que hay que tramitarlo de urgencia porque la situación es es urgente dos millones de pesetas que iban a ser destinados a la compra de material sanitario a hospitalizaciones a medicinas y y a médicos a enviar médicos a los lugares donde se carecía de ellos García Prieto reconoce que hay carencia de muchos medicamentos pero subraya que en el extranjero también hay epidemia y que tienen más muertos que España es curiosa esta afirmación cuando tres días antes había dicho que no sabía los muertos que tenía España en el consejo de ministros posiblemente le habían llegado le habían llegado las las cifras crédito extraordinario tramitado por el trámite de urgencia que tardó un mes en llegar a las cortes para su aprobación solamente el 29 de noviembre llegó esta solicitud de crédito donde se dio oportunidad también brevemente tampoco son debates muy largos o muy jundiosos donde los diputados tuvieron oportunidad de criticar la cantidad por exigua y por tardía porque llegas en unos momentos donde ya la epidemia estaba causando muchos estragos en fin como anécdota de estos dos millones de pesetas a la ciudad de Madrid llegaron dos mil dos mil pesetas para hacer frente a los gastos extraordinarios de la de la epidemia el mismo día se reunía el consejo el real consejo de sanidad el órgano máximo digamos así de de gobierno del sistema sanitario español y aquí en sus actas encontramos un reconocimiento explícito de su máximo responsable del doctor Manuel Martín Salazar por otro lado un prestigioso médico español del momento hizo una confesión varias confesiones hizo suya las críticas a la estructura y al funcionamiento del sistema sanitario recordó que había una reforma en marcha desde hacía años que todavía no se había traducido pero muy sinceramente dijo no se puede hablar de desorganización sanitaria porque nunca hubo más que esbozos de una organización una organización sanitaria basada sobre inspectores municipales y subdelegados no retribuidos teniendo como único representante en cada provincia al inspector provincial careciendo por completo de hospitales de aislamiento y material de desinfección en la inmensa mayoría de los municipios españoles no puede dar más frutos de los obtenidos quien guíe esta organización o desorganización como el mismo reconocía sanitaria reconocía que bueno que también es cierto que aunque esta organización fuese mucho más perfecta no se hubiera conseguido mucho más esto es hablar de un imposible de una hipótesis que nunca se puede comprobar ¿por qué decía esto? ¿por qué ponía los ejemplos de Francia Italia Alemania Estados Unidos Reino Unido etcétera donde también tenían la epidemia y estaban sufriendo estragos muy similares a mí estas declaraciones del máximo responsable médico de la sanidad española me denotan a estas alturas ya de finales de noviembre de 1918 un pesimismo muy doloroso es una especie de reconocimiento de una derrota sin paliativos una manera de reconocer que la epidemia a partir de ese momento queda al albur de su propio ritmo ante la reconocida ineficacia de cualquier medida que pudiera adoptarse al respecto ya se habían adoptado algunas de ellas que se consideraban entonces muy estrictas como había sido el cierre de escuelas o de cursos universitarios aquí tenemos en esta foto al protagonista de lo que los españoles comenzaron a conocer masivamente entonces con afirmaciones pues muy de propaganda muy de venta de producto la epidemia reinante se evita desinfectando con Zotal España y bueno también buena parte de Europa olía a Zotal en aquellos años pero también surgen los en los mensajes comerciales los productos mágicos aquellos que con un abracadabra van a resolver un problema les he traído simplemente un ejemplo inocente un sello un sello instantáneo pero hay muchísimos incluso hay coñacs que se anuncian como remedios o otros licores como remedios inmediatos para evitarse el contagiado o expulsar al microbio del cuerpo el problema de los cuarteles el problema de los contagios los cuarteles recorrió toda España si les doy alguna cifra a principios de agosto en 11 días se había dicho por el ministro de la guerra tenían 3.500 contagiados de los cuales solamente mil en las últimas 24 horas con lo cual debemos pensar que las cifras eran muchísimo mayores teniendo en cuenta además que España no vivía solamente con la epidemia de gripe que en España un año normal había otro tipo de enfermedades contagiosas que ocasionalmente tenían brotes más o menos numerosos por ejemplo Barcelona en 1914 había tenido un gravísimo brote de tifus pero es que el tifus estaba instalado en España es que la gente se moría también por viruela también en 1918 la gente se moría por los distintos tipos de tuberculosis la gente se moría por sarampión la gente se moría por escarlatina y una cantidad vergonzosa de niños se morían por diarreas antes de cumplir los dos los dos años las cifras de muerte infantil en España es un baldón que tardó mucho tiempo España de quitarse de encima se buscaba se intentaba encontrar de alguna manera qué es lo que estaba pasando y con qué bicho teníamos que hacernos frente pero después de esas declaraciones de Martín Salazar del jefe de todo el sistema sanitario español como les decía hay una especie de rendición de reconocimiento de la de la impotencia y como en realidad como ya estaban en muchos pueblos de España al albur de los designios divinos por otra parte en muchos sitios se había considerado también un castigo divino de la misma manera que el COVID-19 hay gente que lo considera un castigo de la tierra o cosas por el estilo y lo desconociendo insisto que hemos estado siempre acompañados de epidemias después del 18 tuvimos un brote en el 57 después en el 68 y les recuerdo la pandemia del 2009 que no ha trascendido porque no tuvo una gran mortandad pero la gripe por ejemplo normal del 2017 o del 2018 fue muy grave y porque a pesar de un desastre de tales características no parece que hay esa atención prioritaria que hoy nos puede sorprender tanto la verdad es que nunca fue la epidemia el máximo problema a nivel político nunca fue mejor dicho un problema político porque había asuntos mucho más perentorios porque en resumen la España de ese momento se movía en realidad en la supervivencia supervivencia en dos aspectos supervivencia a nivel interior y supervivencia a nivel internacional ya les adelanto de que a pesar de los artículos a pesar de la dedicación de la prensa bueno esta foto es la prohibición en uno de noviembre de entrar en los cementerios a pesar de esos anuncios la prensa a pesar de los artículos de los debates que se producen sobre todo entre los especialistas médicos y en buena parte en las revistas médicas en las resoluciones de la academia de medicina etcétera hay sí hay debate la prensa dedica mucho más espacio mucho más espacio a otros asuntos a los asuntos internos y a los asuntos internacionales lo veremos muy brevemente el el gobierno que se hace cargo en España el 21 de marzo de 1918 es un gobierno de circunstancias es un gobierno que viene provocado porque nadie se quiere hacer cargo del gobierno porque después de las elecciones del mes de febrero no había una mayoría parlamentaria clara el entonces presidente Manuel García Prieto declina formar gobierno y nadie quiere sustituirle nadie quiere hacerse cargo es el rey el que les obliga amenazando con su abdicación a que formen un gobierno llamado de concentración que sería llamado de concentración nacional en el que formaron parte todos los líderes de las principales fuerzas políticas supervivencia interna lo he llamado ¿por qué? pues porque es un gobierno siempre en precario es un gobierno que a pesar de que va a llegar con muchas dificultades hasta el mes de noviembre va a tener siempre pendientes las disensiones internas es un gobierno con muchos con muchos reajustes ministeriales con muchos equilibrios ya no existen conservadores y liberales existen muchos conservadores y muchos liberales que pelean entre ellos por tener la primacía entre las dos fuerzas políticas un gobierno de concentración nacional que fue muy bien recibido por la opinión pública y el propio rey lavó su imagen tan deteriorada desde 1917 fue una oportunidad para que sintiera todas las alabanzas del paso que había dado para obligar a los partidos a formar un gobierno un gobierno que como digo mal vive con muchos problemas mal vive hasta el mes de noviembre donde el gobierno cae teóricamente porque son rechazados los presupuestos el proyecto de presupuestos generales del estado que estaban prorrogados desde 1914 y el rey llama a Manuel García Prieto el ex ministro de gobernación el responsable oficialmente de la situación sanitaria española a que forme un gobierno pero la situación en España ya ha cambiado mucho y al filo del final de la primera guerra mundial han estallado otros problemas en España algunos se han agudizado porque ya existían es decir la falta de subsistencias y el encarecimiento de los productos básicos es un momento en el que la gente se echa a la calle se echa a la calle en medio de la pandemia se echa a la calle para protestar y se promueven algaradas y mítenes y reuniones en medio de la pandemia y donde el gobierno responde incluso con la censura la censura previa de los periódicos aquí esta fotografía que tenemos es el homenaje que se hace en octubre a Benito Pérez Galdós a Mariano de Cavia y a Unamuno porque han sido censurados sus artículos en la prensa diaria y se les hace este homenaje al que acuden a un lugar cerrado como es el Hotel Palas de Madrid 600 personas todas bien juntitas el problema eterno de las subsistencias y otro problema que surge en ese momento que es la reivindicación catalanista ya Cambó lo había avisado y se hace realidad quieren un estatuto de autonomía esa es una de las razones por las cuales el gobierno de García Prieto desde noviembre del 18 dura apenas un mes a principios de diciembre el rey llama al conde de Romanones para que sobre todo encauce esta situación lo que ya se empezaba a denominar el problema catalán y Romanones lejos de poder solucionarlo se enfrenta a la presentación de un proyecto de estatuto de autonomía por parte de la mancomunidad de Cataluña un proyecto un borrador que es rechazado en Madrid y que al contrario provoca una fuerte reacción anticatalanista en buena parte de España este es el ambiente político este es el contexto digamos político interno y tenemos que entender que son problemas muy graves detrás de los cuales se puede situar la epidemia pero no los políticos no aciertan a ponerla a ponerla nunca en ningún momento por delante y hablaba antes también de supervivencia internacional ¿por qué? porque España a pesar de que no entró en la primera guerra mundial estuvo muy lejos de ser neutral pero a pesar de que no mandó soldados al frente que es el modo de la neutralidad en aquellos años sí sufrió prácticamente desde el primer momento las consecuencias de la guerra y los efectos sobre todo de la guerra desde el punto de vista económico porque España se convierte en el gran abastecedor de todo tipo de materias y de todo tipo de productos de los países aliados y sobre todo de Francia ese abastecimiento de productos muchas veces de manera ilegal hechos a través de contrabando vacía los mercados españoles hace que los productos en España el mercado en España ascienda constantemente a lo largo de la guerra y a las personas no solamente a las más necesitadas les deje con una inflación tremenda a la que nunca van a llegar los salarios en todo este periodo señoras y señores España durante la primera guerra mundial pasa hambre en muchos territorios hambre y pobreza extrema en otros tantos eso viene determinado por la guerra pero la guerra también determina otras cosas que reclaman la atención del gobierno español en un momento de pandemia y en un momento de gobiernos inestables en marzo de 1918 los alemanes desatan la mayor ofensiva por su parte desde 1914 se aproxima la posibilidad de que lleguen a Europa los soldados norteamericanos se trata a vida o muerte de ganar la guerra antes de que los norteamericanos estén instalados en Francia y tengan fuerza suficiente los alemanes consideran que hay que ganar la guerra y desde marzo de 1918 hasta el mes de julio lanzan una serie sucesiva de ofensivas en el frente occidental que en principio tienen éxito de hecho la atención española de la prensa está dedicada a lo que está sucediendo en el frente por ponerles un ejemplo que entenderán París otra vez está a 50 kilómetros de las fuerzas alemanas y París vuelve a ser bombardeado caerá París es la pregunta que se hacen los europeos entonces los españoles también esto está desarrollando está enfocalizando toda la atención y la segunda parte que es la contraofensiva aliada a partir del mes de julio forma parte de la misma historia la atención está ya determinada en que es un momento decisivo de la historia de Europa es un momento decisivo de la guerra la victoria o la derrota de los dos frentes y esto desata mucha más atención que lo que está sucediendo con la con la epidemia de gripe España estaba perdiendo marina mercante a chorros los submarinos alemanes no dejaban de hundir los mercantes españoles y cada una de las noticias que llega a la prensa sobre la pérdida de un buque desata una ola de protestas y de debates que se llevan repitiendo así desde el primer hundimiento en 1915 desde marzo lo digo por situarnos solamente en la pandemia hasta octubre de 1918 España pierde 21 buque mercante en pleno verano se llega a los 70 buques desde que se iniciase la guerra pero es que en ese verano precisamente durante casi dos meses la atención del gobierno está puesta en la posibilidad de llegar a la guerra con Alemania no es por tanto un momento cualquiera España amenaza a Alemania le da un ultimátum para que le advierte si sigue hundiendo buques españoles requisará los buques que Alemania tiene refugiados en los puertos de España que llegan a un centenar es un momento álgido es un momento muy preocupante donde la atención del gobierno está focalizada ahí solamente no hay más problemas en mayo junio de 1918 los Estados Unidos dan un ultimátum a España necesitan barcos para transportar más hombres y más rápidamente al escenario europeo y se acuerdan de los neutrales y se acuerdan de la necesidad que los neutrales tienen del abastecimiento norteamericano el ultimátum consiste en un bloqueo económico de España si no accede claramente a favorecer a los aliados el momento más humillante de mi vida diría después Alfonso XIII porque tuvo que plegarse tuvo que plegarse porque lo que España compraba entonces a los Estados Unidos era fundamental no solamente desde el punto de vista económico sino también social petróleo y algodón y la mayor parte de las fábricas catalanas vivían del algodón que ya escaseaba desde meses atrás esto era todo no España era escenario de la guerra secreta de la guerra del espionaje y precisamente en el mes de mayo en el momento que estalla la epidemia y durante el mes de junio salen a la prensa se pueden imaginar como son devoradas por los lectores los escándalos del espionaje español es decir donde se implica personajes españoles en las redes de apoyo a la lucha de más y menos submarina alemana a veces contra sus propios buques mercantes españoles esto absorbe la atención de los ciudadanos durante prácticamente mes y medio porque hay implicadas personas excelentes un teniente de la marina de guerra española y un comisario especial de la policía española en Barcelona como los dos personajes más conocidos ¿es suficiente? no el final de la guerra el final de la guerra hace que a partir de noviembre la atención en España se centre en el futuro de Europa el final de la guerra ha recibido concentraciones como las que tienen aquí delante donde acudieron 2.500 personas otra vez en el palace en la llamada fiesta de la paz como pueden comprobar están todos protegiéndose con mascarillas o si suponemos que los perfumes que llevasen las señoras y los señores pudieran paliar el olor a fatal que debería tener la vaca seguí del hotel del hotel pala esperando la suerte esperando la suerte realmente porque desde como decía antes de las propias instancias oficiales se demostró la impotencia y los españoles y los madrileños en concreto el 21 de diciembre de 1918 estaban anhelantes esperando que salieran los números de la lotería de navidad para saber si eran premiados en esa nueva en esa nueva Europa España buscaba buscaba su posición ¿por qué? porque todos sabían que el mapa de Europa iba a cambiar radicalmente que nada iba a ser igual a 1914 que todo iba a cambiar y en ese nuevo mapa de Europa que iba a prescindir de cuatro imperios por lo tanto se iban a remodelar fronteras se iban a sacrificar quizá los intereses de España España quería tener un protagonismo en el diseño de esa nueva Europa había que colocarse es el momento como yo he llamado en el que a todos los españoles les hubiera gustado ser aliadófilos durante la guerra es un momento donde precisamente no tanto García Prieto pero sí Romanones tiene un sentido como jefe de gobierno por la fama de aliadófilo que había tenido durante toda la guerra Romanones que tenía que hacer frente al problema catalán tenía que hacer frente también a este problema y en vísperas de Navidad de 1918 hace un viaje relámpago a París para entrevistarse con el ya el ídolo de las masas en aquel momento que es el presidente norteamericano Wilson y entrevistarse con todos los líderes europeos que han acudido a París para comenzar la llamada conferencia de la paz la prensa volvió a dedicar un espacio privilegiado a este viaje y a hipotizar lo que podría ser la posición de España los principales problemas etcétera etcétera es el problema de España entre las naciones como lo titulaba José Ortega y Gasset es el problema de unos gobiernos que tienen como dice este artículo el tinglado de la farsa toda esta cantidad de problemas seguidos entre los que como verán no figura ni siquiera figura la pandemia la gripe como uno de los problemas que tiene que afrontar el gobierno y que en este artículo se le fijan las tareas a finales de diciembre por tanto la pandemia no es que estés en un segundo plano no es que ya ni se habla de ella es como si no existiera pero si se bucea y el historiador tiene que bucear siempre más allá de las primeras páginas si nos encontramos con noticias sobre algún brote por ejemplo en Bilbao en torno al 27 28 de diciembre en otras localidades en Sanlúcar etcétera no había terminado la epidemia son noticias que hay que rebuscar nos dan la idea de que qué es lo que está pasando que están haciendo la tercera oleada de la epidemia de la epidemia de la gripe pero ya no hay tiempo ya está es como si todo estuviera dicho ya ya no hay más atención que dedicar a a este a este tema una epidemia que como saben llegaría hasta la primavera de 1919 que no terminaría hasta 1920 que fue un año también de epidemia con unos en torno a 20.000 muertos en 1920 un poco más en el año en el año 19 pero para terminar me ha parecido perfecta como conclusión una editorial de un periódico del 7 de marzo de 1919 7 de marzo España todavía está bajo los efectos de la epidemia es notorio que en medio de las convulsiones que inquietan y agitan a España en la hora presente la más grave la más persistente y la más difícil de evitar es la que conmueve y perturba la vida de Cataluña y en especial la de Barcelona buena prueba de ello es la tensión intensísima y se puede decir que exclusiva que merece del gobierno el curso de los sucesos que en la capital catalana se desarrollan y la preocupación que gravita sobre el ánimo del conde de Romanones en relación con las cotidianas agravaciones de este conflicto que es arduo y que es perenne la epidemia había terminado ¿por qué? porque ya nadie le prestaba una mayor atención muchas gracias por su atención por su paciencia sobre todo muchísimas gracias Fernando creo que ha sido una magnífica conferencia sobre todo por esta segunda parte en mi opinión de análisis histórico político y de relaciones que es un poco la contestación a esa pregunta mía inicial sobre la relación entre la guerra y la gripe que es lo que más personalmente más me me intrigaba y gracias por haber contestado con toda una segunda parte de la conferencia sobre esto la relación con lo que está ocurriendo es muy evidente con lo actual incluso creo en dinámicas de transmisión en errores en mal plantamientos por desconocimiento inicial del sistema sanitario y hasta esa buena dosis de aproximación al problema que es común a problemas muy serios y muy complicados de solucionar como este yo creo que 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 analizar históricamente estos tipos de pandemias muy parecida a lo que está ocurriendo ahora en todas las épocas históricas como hemos intentado hacer en la escuela en estos en estos meses nos está abriendo también la clave para interpretar con ya la percepción histórica lo que lo que puede ser cuáles pueden pueden ser las consecuencias de esto ya a largo plazo hay algunas preguntas que han puesto en la web para evitar seguir hablando yo que quiero exponerte y hay hay varias tenemos tres preguntas si quieres te pregunto de una en una o te las te las leo todas porque quizás algunas se puedan contestar conjuntamente la primera es en su opinión se subestimó la gravedad de la enfermedad o por el contrario el desconocimiento de la misma provocó que las autoridades reaccionaran tarde luego hay otra que plantea como consecuencia de la epidemia se emprendió algún tipo de mejora en el sanamiento de las ciudades y en las condiciones higiénicas de las clases más bajas imagino conectada a esa a esa a esa situación que tú dibujabas en la conferencia y luego hay una tercera que dice que si hubo es interesante y en caso afirmativo cuál fue la reacción por parte de la prensa del hecho de que la pandemia pues se denominara gripe española estas son las tres cuestiones que ha puesto el público que ha sido bastante numeroso y agradezco la participación de todos vosotros antes de que Fernando empece a contestar bueno sobre la si se subestimó la la gravedad evidentemente sí evidentemente sí porque no se sabía lo que iba a pasar después es decir cualquier persona la habría la habría subestimado lo que lo que no quita para lo que lo que voy a decir es decir yo no soy especialista en historia sanitaria para preparar esta conferencia sí que me he tomado el deber de conocer la ley sanitaria española partiendo de 1855 los historiadores a veces tenemos esta tontería y es increíble la cantidad de reformas de las reformas de las reformas y de las reformas ninguna de ellas es efectiva es decir ¿se subestimó la gravedad? sí todo el mundo subestimó la gravedad porque acostumbrado a otras pandemias como como decía antes no se pensaba ni mucho menos que esta es la primera en la historia y es la más la epidemia más más mortal de toda la historia era difícil preverlo lo que sí que hay que prever y lo que sí tenía en cuenta una de esas reformas sanitarias era por ejemplo la construcción de hospitales para epidémicos sí lo tenía la estructuración a nivel territorial hacer efectivas por ejemplo estructuras con pequeños hospitales con dispensarios con dotaciones de personal etcétera eso estaba en las reformas de la ley eso no se hizo nunca el control de las fronteras a través de la construcción incluso de lo que podríamos llamar lazaretos para personas que llegasen de viaje enfermas eso estaba en la ley sanitaria pero no estaba realizado en 1918 y esto es algo que echan de menos los especialistas en sus debates sobre todo en las revistas de la de la profesión médica donde es muy interesante observar observar esto y que enlaza con la segunda pregunta ¿en qué sentido mejoraron? sobre todo los catedráticos de higiene de las facultades de medicina que analizaron muy en profundidad este este problema situando la la falta de higiene como uno de los causantes de la de la transmisión como decía un médico no sé si medio en broma o medio en serio la higiene es fundamental para hacer frente a esta epidemia por favor hay que lavárselas al menos una vez al día decía pero si hay propuestas no solamente sobre cuestiones específicamente médicas los higienistas hablan de las viviendas de las clases más pobres y de cómo tienen que cambiar su arquitectura porque ahí se ha desarrollado uno de los focos más importantes de la transmisión la instalación de retretes por ejemplo la instalación obligatoria de ventanas que las casas tengan ventanas las clases que las clases menos pudientes pudieran adquirir casas en condiciones de buena construcción etcétera tengamos en cuenta que no hay que irse a los pueblos en Madrid había muchas casas de un solo ambiente en el que se juntaba toda la familia hacía la vida y dormía etcétera si hay esas propuestas de cambio si que se producen a partir de esta epidemia algunos cambios pero con la misma lentitud y vuelvo a la primera pregunta que se habían hecho las reformas es decir una lentitud que si esa lentitud sí es culpable la posibilidad de subestimar o no la gravedad bueno todos la subestimaron porque fue un auténtico mazazo fue una auténtica sorpresa influyó mucho la debilidad en la que estaban las personas a causa de la guerra no digamos en Italia o en Francia o en Alemania sino también el debilitamiento de de los propios españoles para este caso un coronel médico higienista manifestaba cuando yo vieron las críticas sobre la gran los grandes contagios y la mortandad en los cuarteles respondió a la prensa con un artículo muy muy extenso y entre otras cosas decía tendrían que ver ustedes las condiciones en las que llegan los jóvenes desde sus casas las condiciones físicas en las que llegan eso es un reflejo verdadero de la situación de la España de entonces reacciona en la prensa por la gripe española es curioso que también hay algunos que asumen el término y lo llaman gripe española y hay algunos que consideran que la gripe ha nacido ha nacido en España y se ha expandido por ignorancia claro se ha expandido después por Europa pero en general hay un rechazo hay artículos que se lo toman se lo toman muy en serio y muy y muy ofendidos pero en general se lo toman se lo toman muy muy a broma digamos así siempre se subraya que es injusto como diría un amuno que por cierto los intelectuales no participaron en el debate los políticos no pero los intelectuales tampoco no participaron en el debate público en torno a la epidemia en una sola ocasión un artículo en la prensa de Miguel de Unamuno en el que se lamentaba que se llamase española la gripe pero el microbio que se buscaba fuera de Pfizer que es lo que aspiraba a que un día en España una bacteria un vacilo o un microbio pudiera llamarse de López o de Pérez o de García porque eso era señal que la cultura española habría cambiado considerablemente Muy bien Muy bien voy a controlar un segundo si hay alguna otra pregunta Sí, hay varias Una de Pedro Luis Gómez Barrondo como curiosidad en los Estados Unidos las localidades que fueron más preventivas en la apertura de centros laborales y escolares fueron las que tras pasar la pandemia resurgieron económicamente mucho antes Es una observación Y luego hay una pregunta otra pregunta de Yasmina Ben-Joseph que dice que las epidemias como los desastres naturales dan normalmente voz a conflictos sociales y políticos que hasta entonces estaban silenciados y la pregunta es ¿Cómo se manifestaron estos en la sociedad española del momento? Pues sí hay sorpresa por el pero se considera una característica del carácter español por el comportamiento estoico de los españoles Los españoles se movilizan durante el 18 porque tienen hambre Se movilizan porque tienen hambre No no hay movilizaciones contra el gobernador civil o contra el ministro de gobernación porque esté llevando de una forma u otra la epidemia Eso no existe No existe No existe en buena medida lo decía antes de pasada pero hay que pensar en ello Porque de la misma manera que todavía entonces los soldados que tienen que ir al ejército a una guerra pues se admite como como una cosa natural un castigo divino una como lo quieras llamar como pasa con las cosechas como pasa con todo esto pues esto es una cosa que enlaza enlaza muy bien con ese tema y España es un país fundamentalmente de mentalidad rural ¿Cómo se echa la culpa entonces en ese periodo a las instancias oficiales de un castigo de vivir? De una enfermedad La gente se está manifestando y lo ha hecho ya varias veces a lo largo de la guerra porque pasa hambre La manifestación por ejemplo de las mujeres manifestación de las mujeres en Barcelona en el mes de enero que se llama la manifestación del pan en la que piden pan así de claro pues fue muy muy famosa en su momento y se tiene en cuenta para otro tipo de movimientos y de participación de la mujer en las reivindicaciones pero el otro el otro paso no aparte en 1918 había ya suficientes razones de mucho tipo para que se sustentasen tanto las reivindicaciones políticas como las reivindicaciones sociales de los españoles sin que tuviera que entrar la epidemia de gripe por medio y esto ya el régimen es un problema de régimen no es un problema de partidos no es un problema de gobiernos el régimen está en supervivencia el régimen está el régimen político el sistema político está es lo que está en crisis no los gobiernos y en 1917 se dio el pistoletazo de salida para como principio del fin del sistema político de la restauración y estamos en ese periodo estamos en ese momento perfecto Fernando ahí hay una pregunta de Sara L no sé quién es que son observaciones pero y varias preguntas a la vez algunas de ellas quizás ya hayas contestado te leo lo que leo yo en chat sobre el recuento de los muertos y el calificativo de benigna ¿se podría asociar este oscurantismo a percepción de pérdida de prestigio en la gobernanza por parte de la clase política dirigente pudo esta falta de sinceridad o de información veraz afectar al gobierno de la época y acelerar en cierto modo el cambio ¿tuvo algún precio político aquella gestión de la epidemia respecto a la sociedad dentro de la subsistencia en que la mayoría de la población vivía se pudo advertir además una recesión económica debida a la epidemia no no absolutamente absolutamente no y no tampoco a la primera parte es decir el hecho de que se difundiera que era una enfermedad una enfermedad benigna una epidemia es una epidemia de rápido contagio pero extraordinariamente benigna porque causaba pocos muertos no lo sostiene solamente el gobierno sino que todas las opiniones de los especialistas del origen en el mes de mayo coinciden exactamente en la misma apreciación y no tampoco supuso tuvo ningún coste para el gobierno sí para el sistema sí para el sistema político porque esto se consideraba una más una más de un sistema político que como muchos opinaban ya no daba más de sí esta era esta era una más no no era causa tenemos que darnos cuenta de que el que era ministro de gobernación pasa a ser jefe del gobierno o sea a él no le supuso ningún coste político ni a su fuerza ni a su partido político tampoco eso es como si la la epidemia estuviera al margen si la epidemia estuviese jugando otro partido distinto porque como decía durante la conferencia nunca fue un problema político prioritario nunca lo fue bien y una última pregunta y cerramos porque es otra vez de Yasmina B. Yesef la epidemia fue usada en clave nacionalista a nivel mundial se usó para ensalzar unas naciones por encima de otras teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo que es el contexto de la primera guerra mundial No desde el punto de vista no bueno sucedía un poco como había sucedido durante la guerra con las cifras de muertos de bajas en el combate se jugó con ellas dependiendo del momento histórico en las que había que utilizarlas con esto no que yo sepa no bueno de hecho yo creo que no hubo competencia en ese sentido España no es el país de Europa que tuvo más muertos por la epidemia eso sí que lo sabemos España estuvo intentando bueno de hecho mandó una comisión a París para entrevistarse con los responsables médicos de la sanidad francesa y aprender no se sabe qué porque la prensa española les criticó muchísimo y ni más ni menos que fue Gregorio Marañón y Gustavo Pitaluga a obtener esta información pero la prensa toda la prensa les trató fatal porque bueno no es necesario ir a París a saber cómo tienen ello cómo funciona la pandemia cuando podían haberse cogido el tranvía e irse a Torrejón de Ardoz donde también la tenemos pero bueno era una manera de conocer cómo se hacían las cosas hasta qué punto en otros países se estaba funcionando se estaban haciendo las cosas se dieron cuenta ese fue su informe publicado por la prensa de que en Francia estaban tomando las mismas medidas que se estaban tomando en España cuyo medicamento más eficaz pues era era la aspirina la aspirina que dadas las condiciones en las que estaba España en el momento en que surge la pandemia pues prácticamente desaparece del mercado porque para otra cosa no pero también para eso la gente se busca la vida y las aspirinas o los limones o las naranjas que recomendaban los médicos como dieta incluso el café con leche como dieta para los enfermos pues la leche desapareció del mercado los limones aumentaron y un tubo de aspirinas llegó a costar 10 pesetas 10 pesetas 10 pesetas es casi el doble del sueldo diario de un jornalero es el sueldo un poco más del sueldo diario de un obrero de fábrica especializado lo digo para que son cifras astronómicas es que además de la epidemia había que hacer frente a todo esto la escasez habitual de los alimentos básicos o de los productos básicos la epidemia lo que hizo fue acentuarlos porque eran más necesarios y para eso los acaparadores y el mercado negro estaba ya experimentadísimo desde el inicio de la guerra en 1914 claro y de verdad una última una ultimísima pregunta y te dejamos tranquilos aparte todos los mensajes de felicitaciones que hay en youtube por la conferencia una última pregunta todavía de Yasmina no dame las felicitaciones Antonio ha monopolizado las interrogaciones a la conferencia pero bueno es interesante esta quizás yo lo hubiera hecho la primera que es que papel tuvo la iglesia en la narración de la epidemia cuál fue el discurso dominante y si instrumentalizó la epidemia para hacer valer su papel social bueno es que ahí nos metemos en un fregado tengamos en cuenta que la iglesia es en esos momentos una de las instituciones como la guardia civil la única que está presente de verdad está con el pie en todo en todo el territorio lo que no está en el régimen político lo está la iglesia con los párrocos y la guardia civil que no falta en ningún en ningún sitio la iglesia planteó muchos problemas planteó muchos problemas porque precisamente como respuesta al estallido de la epidemia pues se hicieron misas numerosas y se hicieron procesiones y se hicieron rogativas y se hicieron es decir congregaciones de personas que lo que hicieron fue extender el contagio a mucha velocidad evidentemente sin ellos sin ellos saber el hecho de que se hagan rogativas a la virgen del pueblo o al santo patrón o a quien sea ya te especifica que es como había pasado durante todos los siglos invocarse a un santo invocar a Dios para solucionar un problema que solamente podía tener una explicación en un castigo en un castigo de ese tipo pero la iglesia reacciona la iglesia es consciente de que de que sus actuaciones en ese sentido las misas los TD1 o cualquier rogativa de ese tipo puede causar problemas y lanza advertencias en este sentido para que se eviten lo que ocurre es que también el carácter de los españoles es el que es y en estas ciudades esas fotos que hemos visto en Madrid la vida continúa la vida la vida continúa siempre y como mucho los madrileños tuvieron que soportar que los espectáculos cerrasen a las 11 de la noche pero no se cerraron nunca se cerraron porque las compañías que trabajaban en los numerosísimos teatros de Madrid entonces se ponían enfermo el número suficiente como para impedir una representación o una zarzuela o lo que fuera pero no por orden gubernativa no por orden gubernativa es decir la vida la vida continuaba no voy a decir con despreocupación pero bueno esas fotos son delatadoras y que en la fiesta de la paz asistieran 2.500 personas estamos hablando del momento álgido de la pandemia después del final de la guerra mundial el 11 de noviembre después del almisticio eso se multiplicó por 20 por 30 y por 40 porque todas las ciudades españolas y todos los pueblos con cierta entidad hicieron su cena su almuerzo su baile su concierto en homenaje a los aliados en toda España en Valencia en Madrid en Barcelona en Alicante en Sevilla cualquier ciudad que se preciase de importante hizo todas esas fiestas todas esas reuniones tumultuosas con lo cual pues imaginémonos y expliquemos cómo se desarrolló por qué llegó una tercera ola Muchísimas gracias Fernando has visto que todo esto visto también lo que ocurre actualmente ha suscitado muchísimo interés y yo te agradezco sinceramente que hayas querido participar a estos nuestros seminarios sobre pandemias que como decía como he recordado llevamos haciendo ya a lo largo de todo de todo este año y también pues quiero remarcar que esta es la última de las actividades de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma para este año y con esto Me hicieron la puerta dices ¿no? Y con esto quiero simplemente pues augurar felicitar a todo el mundo y esperemos que tener un año 2021 que sea un poquito mejor que este nosotros retomaremos nuestras actividades ya probablemente en enero o febrero y os esperamos como siempre numerosos y atentos a toda nuestra actividad científica un saludo a todo el mundo muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a Fernando por su intervención un saludo un saludo a todos gracias a ti Antonio muchas gracias saludo